¿Bruce? ¡Rachel! Escuché que volviste. ¿Qué te pasó? Ah, estuve nadando. ¡Guau, Rachel! ¡Qué gusto volver a verte! Te ausentaste largo tiempo. Lo sé. ¿Cómo está todo? Igual. Pero el trabajo empeora. No puedes cambiar el mundo tú sola. No tengo otra opción. Tú te la pasas nadando. Rachel, lo que ves, todo esto... Yo no soy lo que piensas. En... En el interior soy... alguien diferente. ¡Ven, Bruce! ¡Vámonos! ¡Bruce! ¡Hay más hoteles que puedes comprar! Bruce. Todavía debe estar dentro de ti ese niño encantador. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. No. 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 Gracias.